Las nuevas obligaciones en materia de información no financiera implica que muchas empresas tengan que elaborar un informe anual que contenga información relacionada con cuestiones ambientales, sociales y laborales, abriéndose con ello un espacio de participación y de acción sindical muy importante. En este contexto, la representación legal de los trabajadores y trabajadoras debe ser capaz de utilizar estos informes para avanzar en su acción sindical dentro del ámbito del diálogo social, evitando que estos informes se conviertan en menos instrumentos de marketing por parte de las empresas. Sin embargo, se necesitan competencias específicas para trabajar eficazmente y analizar de manera crítica estos informes no financieros. Este es precisamente el objetivo final del proyecto CENOFIEL, diseñar un currículum formativo para expertos y expertas en el análisis de informes de información no financiera y sostenibilidad que cubran sus necesidades para llevar a cabo esta tarea de análisis. Con ello, se pretende capacitar a los representantes de los trabajadores y trabajadoras en este ámbito. Entre las tareas concretas que se han desarrollado en el ámbito de este proyecto se encuentran las siguientes. Recopilación y elaboración de una serie de métodos de análisis para la evaluación de los informes. La identificación de las competencias necesarias para aplicar estos métodos de análisis. Elaboración y puesta en práctica de un plan de estudios para un curso de formación sobre el análisis de informes de información no financiera. Formación de tutores y formadores para lo que se ha elaborado un material formativo de apoyo que ha quedado recogido en el manual del formador y formadora. Desarrollo de un conjunto de herramientas prácticas para el análisis de la información no financiera, lo que conocemos como CENOFIA Excel Tool. Y por último, todos estos materiales han sido incluidos en un portal web que permitirá el acceso libre a todos los materiales del proyecto. Por tanto, a través de esta plataforma que ahora os estamos presentando, tendréis acceso a un curso piloto para la formación de analistas de informes de sostenibilidad que podréis impartir en vuestras organizaciones, así como un conjunto de herramientas técnicas de análisis que os ayudarán en este cometido. Para ello, los tutores y tutoras que impartan este curso piloto tendrán a su disposición un completo manual con toda la información necesaria para impartir este curso. A través de esta plataforma web podréis acceder al resultado del intenso trabajo desarrollado en el proyecto CENOFIA y a todas las herramientas que hemos elaborado en el mismo, esperando que os sean de utilidad y podáis llevarlos a cabo en la práctica en el ámbito de vuestras responsabilidades.